Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa Pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa, ya se sentí mucha cosa Llena de mariposas, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Y que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo, somos dos adictos Tú y yo, bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito Y me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi día de por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote, y terminé necesitándote Dale, tu boca me debilita, pero yo soy masoquista Tú, ella besándote, mal acostumbrándome Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita Mi intención es escondida detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita Mi intención es escondida detrás de tu sonrisita Y me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Mau y Ricky Le le diré La nena de Argentina Oh, yeah